...4, Blanca Arena, Mariso Medina, Juan Carlos Rubiano y quienes hablan de estos instalados presentamos errores y dificultades de áreas de regiones sombrías entre polígonos y porciones circulares bueno, nosotros hicimos algo y fue establecer unas dificultades a partir de los objetivos entonces le dimos bien los objetivos que habíamos planteado en la actividad 3.1 y de cada objetivo planteamos una dificultad entonces como pueden ver, dificultades para componer y recomponer sacando el objetivo 1 dificultad para realizar operaciones con expresiones numéricas y jerárquicas sacando el objetivo 2 y dificultad para comprender y interpretaciones problemas que representan una asombrada sacando el objetivo 3 bueno, después de haber sacado estas dificultades nos pusimos a mirar qué errores establecíamos o qué errores podíamos sacar de las tareas que habíamos planteado entonces, de forma entendida, cada uno de los del grupo hizo las tareas las tareas que no las coloque aquí están dentro del documento simplemente les coloque el nombre de cada tarea y cuando nos reunimos para mirar la información que hemos encontrado sobre errores lo que está escrito fueron las coincidencias que encontramos entonces, con respecto a la construcción de figuras planas encontramos o nos dimos cuenta que el estudiante se equivoca mucho en los conceptos o en los elementos de cada figura por ejemplo, él confunde el radio con diámetro él le da lo mismo una circunferencia que un círculo cosas como esas o la altura de un triángulo la toma como el mismo lado del triángulo esos fueron los errores comunes que encontramos entre los cuatro obviamente salen muchos más pero fueron como los comunes de esta tarea en la actividad que hicimos nosotros de la tarea 2, donde recorte y arma recorte y arma de figuras básicas nosotros lo que pretendemos es que él rellene estos espacios él los rellena cortándolos de acá aquí abajo nos damos cuenta que lo recorta y los ubica y le queda un triángulo es decir, le queda una figura básica que va a ser mucho más fácil para determinar el área nos dimos cuenta que el estudiante bajo nuestra experiencia el estudiante no visualiza esa figura básica si él de pronto no ve que esta parte de aquí la puede recortar y la puede colocar aquí en este espacio blanco para la tarea 3 que es la determinación de las sombras encontramos muchísimos errores ya que vienen en procedimientos numéricos o algebraicos tales como el despejar una variable no tiene en cuenta la transposición el uso de la fórmula para hallar el pedímetro del área a él le parece que es lo mismo o confunde esas dos fórmulas para hallar el área de utilización pronto la del perímetro y las propiedades de la potenciación vemos que también es un error común que se presenta en los estudiantes en el momento de estar trabajando con esto claro está que aquí se incluye también operaciones con fraccionarios con números decimales que también se incluyen dentro de esa parte y en las situaciones problemas bueno, antes de eso viene como la el tomar la situación y representarla ya hablamos ya hablamos de un poco de comprensión lectora que está haciendo falta en los estudiantes para entender el problema y poderlo representarlo de forma geométrica entonces no hace una buena representación geométrica a partir del lenguaje verbal bueno, teniendo en cuenta esto y sacando la cantidad de errores que estableció cada integrante del grupo presentamos bueno, aquí no se nota la dificultad 1 y la dificultad 4 sí la dificultad 1 y la dificultad 4 se supone que están en rojo son dos dificultades que sacamos de más a partir de esos errores que nos damos sí, no se ve el color la sacamos a partir de esa cantidad de errores teniendo en cuenta las tres que damos se acaba parte de los objetivos y sacándolas de los objetivos sacamos dos dificultades más que fue la 1 y la 4 y organizamos los errores según esas dificultades pensamos tener en cuenta la propuesta que tiene SOCAS con respecto a las dificultades pero vimos que ordenarlas de esta forma es más que suficiente los errores según las dificultades que se plantean para el tema bueno en la formulación de expectativas dentro de esa actividad que trabajó el grupo 4 lo trabajamos incluimos una tarea previa a las 4 que se mostraron ahorita en esta tarea como se pueden dar cuenta y como leen desde la siguiente figura en 4 partes iguales en forma y tamaño de 5 representaciones diferentes al estudiante se le dificulta mucho componer y recomponer y pensamos que con este tipo de tarea previa a la 1 a las 4 que ya teníamos él va identificando como mejora su habilidad para recomponer o descomponer al repartir o al dividir figuras en partes iguales como por ejemplo como dice ahí y gracias a esa tarea anexamos a la actividad 3.1 4 capacidades que nos llevan o son las capacidades que llevan a que se pueda realizar esta tarea encuentra diversas maneras de descomponer un polígono busca la forma más adecuada para recomponer una figura encuentra relaciones de equivalencia entre figuras haya suposiciones sobre posibles composiciones descomposiciones o composiciones esas fueron las capacidades que se anexan a la actividad 3.1 que salen de la tarea que también se anexó a esa actividad con respecto a los objetivos esta tarea le da cumplimiento o está dentro del objetivo 1 entonces no hubo necesidad de plantear otro objetivo y con respecto a las competencias pues no hubo necesidad tampoco de modificar ninguna listo muchísimas gracias